...de la Cámara de Diputados. Después de que se leyó el segundo informe de la Comisión de Gobernación, en el que se señala que no hay nuevos acuerdos para la reforma electoral, se empezó un debate en el que participaron todos los partidos, menos el Frente Cárdenista de Reconstrucción Nacional. Cuando le tocó el turno al diputado priista José Trinidad Lanz Cárdenas, los miembros de Acción Nacional sacaron unos cartelones con la leyenda de reforma electoral ya. Las personas que ocupaban las galerías gritaban y echaban porros, unos al PRI y otros al PAN. El presidente de la Cámara, Mauricio Valdés, los llamó al orden en varias ocasiones, hasta que guardaron silencio. Pidió entonces al diputado Lanz Cárdenas que continuara su intervención, pero el priista se negó diciendo que continuaría hasta que terminara el show. El señor Luis H. Álvarez, líder nacional del PAN, y el señor Manuel J. Cloutier, ex candidato panista a la presidencia de la República, encabezaron un plantón frente a la Cámara de Diputados del Centro Médico Nacional. La dirigencia panista aprovechó el evento para ofrecer su acostumbrada conferencia de prensa de los jueves, pero esta vez en la vía pública. Luis H. Álvarez, líder nacional del PAN, hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para exigirse realice la reforma electoral. Es muy elevada la responsabilidad que tiene el gobierno. Yo creo que si la opinión pública se manifiesta con el vigor que se requiere, y si los partidos, todos, por supuesto los de la oposición en primer término, mantienen abierta la exigencia, el gobierno habrá de ceder. La dirigencia panista denunció que hay fuerzas dentro del PRI que se oponen a la concertación para la reforma electoral y que están en contra de la modernización política del presidente Carlos Salinas de Gortari. Manuel J. Cloutier afirmó que iniciará hoy un ayuno voluntario. Según informó, su objetivo es llamar la atención para lograr un diálogo franco, abierto y sincero con el gobierno. Cloutier habló durante la cena de fin de año del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El ex aspirante presidencial dijo que luchará por una democracia que cumpla con los anhelos de los mexicanos. ¡Santiro, existen losustradores! ¡Santiro, existen losustradores! ¡Santiro, existen losustradores! Hay ahorita ya, desde la semana pasada en el Estado de Jalisco, tres personas en huelga de hambre. El día de hoy, en el Estado de Chiapas, Jesús Clancosierres, nuestro candidato y presidente del Comité Estatal del Estado de Chiapas, el doctor Matemar Rojas, inicia una huelga de hambre en el Estado de Chiapas, en el Estado de Guanajuato, en 20 municipios, entre 25 y 30 agentes, iniciarán huelga de hambre en demanda de que se le haga caso a las personas. Ustedes saben que en Guanajuato ganamos, por lo menos, León, Pelaya, San Luis de la Paz, y hubo situaciones como en Guanajuato y San Miguel Allende, donde el candidato oficial era inlegible. Por otro lado, en Jalisco, la votación entera fue una cuestión plenamente gasteril. Gocío Vidauri demostró, demostró por qué Jalisco se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo. Desgraciadamente, desgraciadamente, ahí hubo robo de urnas a mano armada, ahí hubo gasterismo, ahí hubo gente golpeada, gente con metralletas y demás. Así pues, estamos pidiendo también como oposición la anulación de las elecciones en Zapopan y en Guadalajara. La razón fundamental por este ayuno de mi parte es la siguiente. Yo voy solidariamente con ustedes hasta donde ustedes quieran ir en los lugares de origen. Quiero que quede muy bien claro esta primera entrada vía, porque la razón fundamental del ayuno a que hoy entro es la siguiente. En la anterior a lo anterior, no levantaré el ayuno en la columna de la independencia hasta que se inicie en el presente periodo ordinario de sesiones del Congreso la reforma electoral o se convoque a un periodo extraordinario y ser preciso adicionarle a la Constitución a fin de que las leyes y procesos electorales de los Estados se apeguen a una estricta legalidad y transparencia. Así pues, mis amigos, ¿cuándo voy a levantar el ayuno yo? Eso es lo que quiero que quede bien claro por todos ustedes. ¡Aquí, a la Constitución! ¡Aquí, a la Constitución! ¡Aquí, a la Constitución! ¡Aquí, a la Constitución! El ayuno cuando en el Congreso se inicie el procedimiento o se exite a un nuevo periodo extraordinario, a una sesión extraordinaria para cambiar las leyes y poder transitar en forma civilizada hacia la democracia. Hasta donde ustedes quieran voy a ir, la Constitución está dada para mí. Nunca, nunca el país habría estado tan listo para dar el volcón pacífico a poderlo de acuerdo sobre las reglas del juego. Vaya con una palabra que se cumpla a los queridos alineados. Así ya primero. Esto es todo lo que queremos. No queremos otra cosa, para que sean los queridos que cumplan su palabra. ¡Aquí, a la Constitución! 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 He instalado una tarpa y donde me habré de quedar yo hasta que sea necesario. Como me decía alguien, hace rato de los amigos de la prensa, que si cuánto tiempo le dije que no me preguntaran a mí, que le pregunten a Salinas cuánto tiempo voy a dejar. ¡Aquí, a la Constitución! ¡Aquí, a la Constitución! ¡Aquí, a la Constitución! ¡Aquí, a la Constitución! ¿Ustedes dicen que no se quiere morir, porque no está huelga? ¡No, ninguna! ¿Cuándo va a acabar esta plaga? ¿Eh? ¿Cuándo va a acabar esta plaga? ¡No, bueno! ¡Aquí! Ya no va a caber aquí. Los comisos de La Paz, selaya, león, abasolo. En Abasolo también hay acciones Se está iniciando también una caminata En Abasolo, la capital de Guanajuato Para el proyecto también de exigir Rescrito a la Cámara de la Cámara ¿Qué espera de esta huelga? Hay otros municipios que en solidaridad Con nosotros también Se podrán ayuno Entre otros está Ayahuasco ¿Qué? ¿Muero León? Dolores Hidalgo El propio San Luis de la Paz En San Luis de la Paz Habrá dos personas en allí Es la candidata Rupita Llegas Y su hermano Francisco Los candidatos, ¿eh? Los candidatos Ah, ya, ya no puedo La presidencia Inició hoy en Ciudad de México Una huelga de hambre Alrededor de unos 400 panistas Acompañaron este mediodía Al ingeniero Manuel J. Cloutier En una marcha de la Secretaría de Gobernación En Bucareli Al Ángel de la Independencia El ex candidato a la presidencia De la República Por el Partido Acción Nacional Se manifestó en contra Del supuesto fraude electoral En los estados de Guanajuato Jalisco San Luis Potosí Y Chiapas El contingente panista Partió a las 12 del día Caminó por las calles de Bucareli Paseo de la Reforma Hasta llegar al Ángel de la Independencia Lugar en donde iniciará A partir de hoy Una huelga de hambre Como protesta En contra del régimen Del licenciado Carlos Salinas de Gortari Según ha dicho el ingeniero Cloutier La huelga de hambre El ayuno Que ha iniciado A la vista de todos En el corazón Del Paseo de la Reforma Tiene por objeto presionar Para que se revise Lo más pronto posible Las leyes electorales En México El candidato a la presidencia De México Por el Partido Acción Nacional Inició una huelga de hambre Por tiempo indefinido Pide justicia electoral En los estados de Jalisco Guanajuato Y Chiapas Donde recientemente Se llevaron a cabo Elecciones locales El señor Cloutier Exige también Que la Cámara de Diputados Realice un periodo Extraordinario de sesiones Para reformar La ley electoral vigente Dijo que el PAN Ganó varias alcaldías Que no le han sido reconocidas Manuel Cloutier Realizará la huelga de hambre En el Ángel de la Independencia En donde se instaló Una tienda de campaña El diputado Pepe Mendoza De Celaya Y el asambleísta Dirigente nacional Juvenil del PAN Felipe Calderón Felipe está En huelga De hambre De relevo De 72 horas Y luego va Este A entrar otro joven De la agrupación Con él En un boletín de prensa Que el señor Loyola Les va a repartir Les da Una relación De todas las personas Que están en huelga De hambre O de algunas de ellas No sé si todas En alguno de los lugares Les da Les da